La calle que te muere tu miedo Y mamá, que mamá de mamadeo Que tú me vas a cavitar tu madre a más dinero Y mamá, que mamá de mamadeo Díselo ayer Que tú eres un mamadeo, que yo Que tú eres un mamadeo Con un baño que lo paseo Y viviendo de mi liqueo A la pancana y a ti maladero Tu cuyo no me renta Yo no le creo Decido en que el planeta baila con de mi perreo Haciendo lo que quiero es que me gano mi dinero Yo sé que se molestan Y no es mi culpa Que mi libreta de booking esté llena Canción por canción El sabor les recomiendo Con tu bella su mojón de sal Así que respetala Así aclera que hasta tu combo Sabes que eres peca Y ratones no viajiten Que si ven tiran Que si ven no me lo escuchen Que hasta tu retifa Dejarte los bliches Y que hasta plum mamadeo Tú eres un payaso Y payasianto te veo Por más que tú roques Yo a ti te va que leo Te quedo feo Copiar es fácil Es super fequero Y mamá que mamadeo Y mi calito me comenta Que rumbo a chinchero Y mamá que mamadeo Oye que me dicen en la calle Que tú eres fequero Y mamá que mamadeo Que tú eres mamadeo Que tú levantas cocinando Más que mamadeo Mamadeo Dile compa Que tú eres mamadeo Que tú eres mamadeo Que tú eres mamadeo Bueno mi gente Eso es todo por nosotros Dios me los bendiga Se me cuida Se me cuida Pasada por ahí Bien chile ¿Qué pasó? Todavía Todavía Quieren seguir perreando Quieren seguir perreando Paramos Seguimos Paramos Seguimos Paramos Seguimos Paramos ¿Dónde está la gente de Orlando en la casa? Oye ¿Tú sabes que esta gente no comieron? ¿Tú sabes? ¿Verdad? Ahora activan un poquito Bueno ok Es bien sencillo ¿Cómo va a decir? Yo sé que hay mucha gente por ahí que tiene como que mucha cara de hambre Tienen hambre ¿Tú sabes lo que yo me comería? ¿Cómo es compa? Una combi de camarón de poca que se quita rola Una combi de camarón de poca que se quita rola Una combi de camarón de poca que se quita rola Una combi de camarón de poca que se quita rola Una combi ¡Dónde está el pisco! 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 Una combi de camarón de poca que se quita rola Una combi de camarón de poca que se quita rola Una combi de camarón de poca que se quita rola Una combi ¡Dónde están los latinos de Holanda en la casa! Oye, si ustedes quieren seguir perreando, hace calor, porque nosotros nos quitamos la rock. ¡Dónde están los latinos de Holanda en la casa! ¡Dónde están los latinos de Holanda en la casa! ¡Dónde están los latinos de Holanda en la casa! ¡Dónde están los latinos de Holanda en la casa! ¡Dónde están los latinos de Holanda en la casa! ¡Dónde están los latinos de Holanda en la casa! ¡Oye, mami! ¡Qué rico sucesivamente! ¡Yo quiero escuchar esa R! ¡Lito, usted va a tirar la suga con la nena, ¿verdad? ¡No hay meras! ¡No hay meras! ¡Lo vamos a tirar ahí! ¡No hay meras! ¡No hay meras!